Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver las lecturas para el día de hoy entonces, mi gente. Vamos a ver cómo están esas energías, cómo está esa personita hoy, cómo amaneció. Vamos a ver entonces qué hay, qué hay, cómo está. Según cómo haya amanecido, podemos ver si esta persona tiene en su mente alguna intención. Esto es lo que está sintiendo. Es como que si estuviéramos revisándole su cerebro y su corazón a través de una máquina, ¿no? Como si estuviéramos viendo, escaneándole el corazón y su mente para ver realmente lo que está sintiendo y está pensando de ti. Vamos entonces y tomemos estas cartas. Lo que haya, lo que yo vea es lo que te voy a decir y más nada. Vamos entonces a ver, aquí está la trama y empezamos a trabajar con esta espiga. Vamos a ver acá. ¿Ok? ¿Se ve bien? Muy bien. Vamos a ver cuál es entonces la trama. ¡Ay, mira esto! Mmm, esta persona está sintiendo definitivamente que te ha perdido. Tú sabes que a veces hay una, a veces hay cosas dulces y otras cosas amargas. Hoy, como decir, pan para hoy, hambre para mañana. Una persona que a lo mejor te tuvo en sus mejores momentos, desperdició ese amor que tú le estabas dando, como decir, había mucho amor de tu parte para esa persona. Siempre este cuatro de pentáculo me hace entender que esta persona ahora quisiera como aferrarse a ti, como echar el tiempo para atrás o, sí, como alar el pasado y buscar la manera de redimirse, de resarcirse, de resarcirse. Pero, muchísimas veces, la cosa es que ya es tarde, muchísimas veces. Yo no sé si para tu caso, en el caso particular de alguien de ustedes, sea tarde, pero esta persona mira cómo se está sintiendo. Está viendo, está sintiendo que verdaderamente, moví la cámara, perdón. Está sintiendo verdaderamente que te ha perdido. Quiere aferrarse, pero el problema y la gran, el gran signo de interrogación que vamos a poner aquí es, será que es muy tarde ya para, para volver, se pregunta esta persona. Eso es lo que siente ahorita. Como está ahorita esa persona, así esté viajando por el mundo, así esté dando vueltas alrededor del planeta, bien sea que se ponga su traje de astronauta y esté ahorita en la luna. Pero esta persona está haciéndose esa pregunta, pensando. Está entrando en pánico total, quizás con tu actitud, porque mucho tiene que ver también la actitud que tú tengas. Probablemente tú le pudiste haber advertido, porque a lo mejor esta persona estaba jugando, entre comillas, contigo, no estaba teniendo una buena actitud delante de la relación. Está viendo ahora el cambio que tú puedes tener y ahora está entrando en pánico. Eso es lo que me dice esta carta. Sin embargo, vamos a ver las otras cartas, a ver qué otra cosa nos quieren decir. Mira en su mente, no hay, no sabe qué hacer. Esta es una persona que ahorita no tiene un rumbo fijo con respecto a ti, porque no sabe qué hacer. Lo único que siente ahorita, hoy día, y por eso quizás esta persona se retrae y se tarda, porque no sabe qué hacer. Siente que ha perdido todo, siente que esto ya se perdió, siente que muy probablemente ya esto no vale, no es que no valga la pena, sino que sabe o siente o presiente o cree que quizás tú le vas a dar un rechazo. Habrán personas que a lo mejor ya han experimentado esto, habrán algunos ex que quizás ya han experimentado el hecho de que ya han regresado y le has tenido que decir que no o que todavía no, o vaya usted a saber, ¿no? Entonces, es alguien que en su mente todavía no tiene una decisión fija. Por eso es que hoy, por ejemplo, esta persona no va a venir. Su corazón. Le sigue saliendo otra carta de arcanos mayores y mira el corazón lo que dice. Estoy todavía conectado o conectada a ti energéticamente, aunque yo esté ausente o aunque tú estés ausente, yo sigo conectado. Al decir yo sigo conectado o conectada significa que todavía te sigue pensando, que todavía te sigue añorando, que todavía piensa en muchas cosas. Quizás a lo mejor no es para volver, porque quizás, como te digo, esta carta me habla mucho de pérdida, de que perdió esto, de que se le salió de las manos esto. Entonces, siente que lo que está es como decir llorando sobre la leche derramada, más nada. Pero cómo te añora. No tiene forma de ver o no piensa en una vuelta por el momento porque no sabe qué hacer. Pero cómo te añora. Es como decir estoy llorando lejos de ti porque verdaderamente yo sé que no puedo volver. Algo así. No sé si me hice entender, ¿no? Pero es así. Entonces, vamos a seguir acá. Y mira, otra carta de arcanos mayores. Guau, esta persona no le está pasando nada bien. Esta es una lectura súper importante, inclusive para esa misma persona. Está muy mal. Mira el juicio invertido. Lágrimas, tristeza, melancolía, porque siente que verdaderamente te perdió. Aquí se ve que lo que hubo fue un desperdicio de amor porque sale el cuatro de pentáculos. Aquí hubo un desgaste. Aquí se estaba, como decir, cuando uno tiene mucha plata en un momento determinado y uno gasta y gasta porque tiene un gané tal tal y tal cosa o me dieron esta plata o me prestaron este dinero o me gané esto. Y entonces lo voy a gastar a diestra y siniestra. Eso fue lo que hizo esta persona con este amor. Y ahora mira tú las consecuencias. No cuidó el amor. Se le fue por un tubo y se fue al río. Y ahora mira otra carta de arcanos mayores. Qué barbaridad. Cuatro arcanos mayores alrededor. Esto está verdaderamente, como dicen en Colombia, esto está cañón. No sé si es en Colombia o en México. Esto está cañón. Esto está duro. Esto está difícil. Y mira la persona cómo está. Ese sol radiante. No hay duda, ¿sabes? Cómo se siente ahorita esta persona. Aunque no está contigo, aunque yo no estoy diciendo si va a volver o no. Mira este sol tan radiante. Mira cómo está. Cada día que pasa, esta persona lo tiene más y más claro. Que como tú nadie, que fuiste alguien súper importante para su vida. Pero que lamentablemente se perdió esto. Ahora la gran pregunta sería. ¿Es que verdaderamente se perdió? ¿Es que verdaderamente si esta persona regresara, tú la volverías a aceptar? Esa sería la gran pregunta. ¿Verdad que sí? Vamos entonces a ver ahora qué hay acá. Y mira, hay una gran decisión que esta persona está por tomar. Esto es el consejo o la advertencia del tarot para contigo. Aquí hay una decisión que se va a tomar. Estamos en eso. No se ha tomado todavía. Una decisión que bien sea pueda ser de tu parte o bien sea de la parte de esa persona. Pero aquí esto no se va a quedar como estancado. Esto va a fluir. Y aquí van a ver, vas a ver en cualquier momento un resultado con todo esto. ¿Sabes? Mira la cantidad. Es que esto es increíble. Cómo le salieron en su mente, en su corazón, en las posibilidades de una vuelta. Y en el resultado semifinal salieron cartas de arcanos mayores. Increíble. Vamos a ver entonces, para ya finalizar con esta lectura. Porque esto es lo que esta persona siente. No voy a hablar si llega o no llega. Lo que siente. Entró en pánico total, quizás con tu actitud. Y por eso esta carta. Quizás a lo mejor tú le has advertido de que jugó contigo. O de que hizo algo indebido en la relación. Ahora está viendo tu cambio. Viene a pedir perdón, quizás. A lo mejor lo tiene planeado. No lo sé. Lo cierto es que todavía eso no va porque está la carta de las decisiones invertidas. Decisiones de amor. Pero vamos a ver acá una carta. Sufre, pero no lo demuestra. Esto quiere decir que sí, que a pesar de que en su corazón hay esa conexión que tiene contigo, una conexión energética. Y repito, así esta persona no te esté buscando ni te esté llamando. Pero hay cierta conexión. Te tiene pendiente. Te tiene pendiente en su mente. Ha entrado en pánico total con tu actitud. Probablemente tú no le volviste a buscar. Tú no le volviste a llamar. A lo mejor sabe de que tú empezaste a hacer otra vida. A lo mejor está viendo ese gran cambio tuyo que hay. Y no le quedará más remedio, pues que si quiere algo contigo tendrá que venir a pedirte un gran perdón. Y eso es parte de esta decisión que se va a tomar. Sufre, pero no lo demuestra. Ahí te dejo pues con esa lecturita. Ya verás luego los resultados. Cualquier cosa cuéntame. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye.